El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que aún se mantienen sanciones a los partidos políticos por irregularidades desde procesos electorales de los años 2016, 2017 y 2018 que juntas ascienden a $340.773.346, aunque aún faltan por establecer o corregir otras multas surgidas del pasado proceso electoral. De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización respecto al Estado jurídico que guardan las sanciones impuestas en esos periodos, indica que por las sanciones establecidas por el INE para el 2018, el monto que se debe pagar es de $66.186.081. De este monto, se detalla que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, es quien debe un alto porcentaje, 60.75%, al contraer una deuda de $40.206.335.59, seguido por el Partido Verde Ecologista de México, 19.37%, con $12.822.588.18. En el documento se establece que los partidos de la Revolución Democrática, 3.19%, contrae una sanción de $2.108.485, además que el del Trabajo, 3.29%, se ubica con $2.180.830.52. En este sentido, el Movimiento Ciudadano mantiene un monto de sanción del 1.87%, lo que representa $1.237.467.40. Se da cuenta de que Acción Nacional, 7.72%, es multado con $5.108.798.70, mientras que a Nueva Alianza, 1.48%, el INE le multó con $978.967.20. El Movimiento Regeneración Nacional obtuvo una multa por $5.48.494.23, lo que representa el 0.83%, y el Partido Encuentro Social solo obtuvo una sanción por $184.808.52, siendo el 0.28% dentro del monto total. También se contemplan sanciones a los partidos políticos locales. Para el Partido Para Desarrollar Zacatecas se hizo acreedor de una multa por $11.823.91, y el Partido Conciencia Popular de San Luis Potosí con una multa de $483.60. En un concepto denominado Otros, el Instituto Nacional Electoral multó al otrora candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco con $739.047.10, mientras que a Mario Carrillo, entonces candidato a senador de la República, se hizo acreedor a una multa de $157.951.40.